El número 10 de pares tiene premio, el 10 Y ahí está Don Manuel con sus raspados, pídaselos, cálgales calor Curvos y botanas en la cuita, el gala cordial bienvenida Y las hunduras en sus botanas Acá está la fruta de chul, las picheladas y sus coronas Mantillos y helados romos Y forma En la caja de bateo por el equipo Mesquití Marisol Mendoza, tercera base ¡Gracias! 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 ¡Fuego Padrino! ¡Vámonos! ¡Fuego Padrino! ¡Fuego Padrino! ¡Fuego Padrino! Señores, que no veo el que viene los domingos, ¿eh? Por una cortesía de Marcos, Alcalá, en forma. ¡Ven, papi! En la casa de los motores, con el equipo mosquití de la salinera. ¡Tanche! ¡Vamos, papi! ¡Vamos! ¡Vamos, papi! ¡Vamos, papi! ¡Vamos, papi! ¡Vamos, papi! ¡Vamos! ¡Vamos, papi! ¡Vamos, papi! ¡Vamos, papi! ¡Vamos! ¡Vamos, papi! ¡Vamos, papi! ¡Vamos! ¡Vamos, papi! ¡Vamos, papi! ¡Vamos!